Tu eres mi virgen, ay mi santa madre, mi fiel compañera, mi amiga, mi regalo de Dios Tu eres mi virgen, ay mi santa madre, mi fiel compañera, mi amiga, mi regalo de Dios Y por eso quiero, quiero, entregarte madre, madre, una rosa grande, grande que hay en mi corazón Y por eso quiero, quiero, entregarte madre, madre, una rosa grande, grande que hay en mi corazón Aunque algunas veces yo destruyo un poco tu amor, yo te juro madre que nunca te he dejado de amar Aunque algunas veces yo destruyo un poco tu amor, yo te juro madre que nunca te he dejado de amar Y por eso quiero, quiero, entregarte madre, madre, una rosa grande, grande que hay en mi corazón Tu eres mi virgen, ay mi santa madre, mi fiel compañera, mi amiga, mi regalo de Dios Tu eres mi virgen, ay mi santa madre, mi fiel compañera, mi amiga, mi regalo de Dios Y por eso quiero, quiero, entregarte madre, madre, una rosa grande, grande que hay en mi corazón Y por eso quiero, quiero, entregarte madre, madre, una rosa grande, grande que hay en mi corazón Aunque algunas veces yo destruyo un poco tu amor, yo te juro madre que nunca te he dejado de amar Aunque algunas veces yo destruyo un poco tu amor, yo te juro madre que nunca te he dejado de amar Y por eso quiero, quiero, entregarte madre, madre, una rosa grande, grande que hay en mi corazón Y por eso quiero, quiero, entregarte madre, madre, una rosa grande, grande que hay en mi corazón